si ustedes quieren que se oculte el contenido de las notificaciones en pantalla de bloqueo para que la gente no vea que le está llegando porque la pantalla está bloqueada pero sin embargo están teniendo acceso a esas notificaciones y mensajes de whatsapp van aquí por opciones de configuración e ingresan por la opción de fondo de pantalla aquí en fondo en pantalla ingresan y aquí está la opción muy fácil de ver y entender mostrar las notificaciones en fondo de pantalla de bloqueo por defecto bien activado así que lo desactivan y así pues básicamente no se podrá ver ese contenido cuando el teléfono esté bloqueado dale like suscríbete comenta y muchas gracias